amigos como andan bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual como ya lo vieron por ahí en el título hoy vamos a estar instalando su nuevo polarizado al coche por ahí para los que hayan visto los vídeos anteriores recordarán que el coche ya traía un polarizado pero lamentablemente el polarizado que traía era de muy mala calidad traía muchísimos detalles y aparte de que no estaba bien instalado entonces por esa razón tuve que retirárselo por ahí en mi instagram les dejé una encuesta en donde les dejé los dos tonos que probablemente le podamos estar instalando al coche el día de hoy por ahí algunos me decían que no le pusiera polarizado que así estaba bien pero la verdad es que hay dos principales razones por las cuales me voy a instalar el polarizado la primera vean la cantidad de luz que entra al coche y eso que ahorita está amaneciendo apenas pero ya se imaginarán en un viaje largo lo quemante que es y la otra que para la imagen que tengo como para o como quiero dejar el coche el polarizado es un complemento para que tenga la imagen que quiero entonces hoy vamos a estarle instalando por ahí su nuevo polarizado también va a ir el GLI de mi amigo Nachito por ahí ya sacó cita a las 9 de la mañana que siento que ahorita ya se nos hizo tarde ya son 8 20 así que bueno el día de hoy así es como vamos a comenzar el vídeo del día de hoy amigos así que acompañan pues ven amigos por aquí ya llegó Nachito le estaba yo preguntando de las cosas que ya le ha hecho en cuanto al tema estético Nachito ya le pusiste nada más emblemas no se le pusieron emblemas ese lo traía caído el de la parte de acá y por aquí traía un emblema de GTI que varios me dijeron que por qué cargaba uno de GTI ahorita ya carga el de GLI como debe de llevarlo porque por ahí me dijeron que por qué cargaba de GTI pero pues eso se lo puso el dueño anterior también ya le pusiste lo que es su banda ¿no? ya la banda la banda azul su servicio y bueno y lo agarramos mal con el clutch y cambio de clutch y aproximadamente ¿cuánto ya te llevas gastando en esto? o sea entre el tema de clutch la banda y el mantenimiento el clutch fueron ocho mil setecientos ocho setecientos el kit de tiempo fueron los dos mil pesos porque ahí sí fue con bomba de agua y tensores y tensores no más más ¿no? dos mil setecientos si es cierto por los tensores dos mil setecientos y lo que es el servicio que fueron exactamente mil pesos por un descuento que agarré ahí es la ventaja pero sí la verdad ahorita amigos yo lo manejé cuando lo agarramos y había por ahí un detallito con el clutch ¿no? estaba un poquito duro pero ahorita no ya es otra otra onda manejarlo y pues bueno ya tienes idea más o menos qué polarizador le vas a meter tú? ya pues sí vamos a lo que dijo la banda también vamos a ponerles intermedio intermedio igual por ahí estaba indeciso sin meterle el azul o el intermedio pero bueno ahorita que ya veamos los tonos por ahí van a estar viendo qué tono le vamos a estar metiendo al coche amigos pero bueno ya está por ahí la chica ¿no? que va a polarizar el coche es una chica dices ¿no? sí una chica bueno una chica va a estar polarizando los coches amigos vamos a ver qué tan buena bueno una mujer de por sí como que es un poquito más curiosa ¿no? en el tema de hacer las cosas pero bueno ahorita vamos a estarlo viendo por ahí y bueno amigos pues ahorita ya nos encontramos por acá ya están los dos coches listos para que comiencen a polarizarlo por ahí muchos estaban con la idea o que querían que le metiera yo el baby blue al coche pero bueno aquí platicándolo con mi amigo Nochito llegamos al acuerdo que el baby blue es como un estilo más seguro un estilo más original ¿no? sí y para la imagen que le queremos dar al coche amigos que va a ser una imagen un poquito pues más agresiva más placozón como le dicen algunos pues siento que le va a quedar mejor el tono es el intermedio el intermedio ¿no? sin intermedio que se le va a estar colocando a los dos coches amigos ya más adelante van a estar viendo el por qué le metimos este polarizado poco a poco va a ir agarrando forma y va a ir tomando la imagen que quiero ya lo van a estar viendo más adelante ustedes tranquilos y con calma por acá está el baby blue que le pedí que lo sacara aunque no le vamos a meter este pero le pedí que lo sacara para que ustedes lo vieran y la otra razón del por qué no le voy a meter este es porque siento que este no me va a cubrir tanto el sol entonces la idea también es que me cubra el sol el que le vamos a estar colocando es este por acá vean es un tono intermedio que se le va a estar colocando al coche y pues bueno por aquí está la chica que nos va a estar polarizando el coche algún número de teléfono en el cual te puedan contactar o más o menos dónde te ubicas para que pues bueno toda la gente venga por acá nosotros nos ubicamos la carretera para Plaza Bella antes del papalope el más conocido papalope creo que mucha gente lo va a conocer de hecho acá pues luego se ve aquí la es como una banderita esa no de polarizado entonces pues luego lo van a estar encontrando aquí en la en la calle hacia la entrada de Plaza Bella amigos pero bueno ahorita pues ya vamos a bueno van a comenzar con esto amigos esta es la imagen que les puse en mi instagram y que por cierto fue la que ganó ese es el tono de polarizado que se le va a estar colocando el tono de polarizado que se le va a estar colocando en la calle a la calle cuando se le va a estar colocando en la calle y justamente amigos ya terminaron de instalarle todo el polarizado al coche y la verdad me gustó muchísimo el resultado como lo estuve y fíjense amigos ahorita que lo vean el anterior polarizado que tenía aparte de que estaba mal instalado y tiene un buen de detalles tenía un tono así como moradizo no sé se veía era como el más sencillo creo que era el más sencillo el que tenía y ahorita este no de verdad que es es otra cosa ahorita los voy a estar mostrando van a polarizar todavía el gli y ya que estén polarizados los dos los vamos a colocar en el sol para que puedan ver la tonalidad de pues de polarizado que se le va a estar colocando que la verdad me gusta muchísimo amigos y bueno amigos así es como quedaron los coches ya con su polarizado ahorita por el sol pareciera que está muy oscuro pero la verdad es que quedó una tonalidad bastante bonita como es que quedó y el acabado la instalación fue bastante buena amigos es lo que me gustó de hecho se llevaron su tiempo para cada carro y la verdad los dejaron bastante bonitos los dos vean así es como quedó el gli también con su polarizado y la ventaja de todo esto que ya no entra tanto sol vean ahí se ve la diferencia ya no entra tanto sol por aquí tenemos unas cosillas que le vamos a estar instalando en el próximo vídeo vamos a estar instalando lo que es un set de medios y el nuevo estéreo del coche amigos que ya lo van a estar viendo más adelante va a cambiar por completo ahorita también lo que es la parte del interior del coche pero bueno así es como quedaron ahorita vean machito también va a cambiar por ahí lo que es la luna de este porque está o es lo mismo que del mío a chequen por aquí también como que vele machito igual vean la tonalidad es un tono intermedio no nos dijo qué porcentaje era verdad machito oye gti era no hay perdón ajá para para preguntarle qué tonalidad era porque estoy seguro que por ahí me lo van a preguntar creo que se maneja por porcentaje no el tema del oscuro del polarizado pero la verdad quedó bastante bonito amigos vean ya más adelante van a estar viendo por qué le metí este polarizado y lo van a entender pero bueno por ahí también les voy a estar dejando amigos la dirección creo yo y el número de pavo para que por ahí si quieren ir a cotizar su polarizado vayan con ella la verdad vale mucho la pena y sobre todo la forma en que lo hace no como es que lo lo forma bien lo mola primero desde afuera con pisola de calor y todo ya posteriormente ya lo pega en la parte de adentro la verdad vale la pena mucho su trabajo amigos por aquí les voy a estar dejando en le voy a preguntar si tiene página de facebook o de insta y se los voy a estar dejando por aquí abajo amigos para por si quieren ir a cotizar algún polarizado que también llegó tu papá no a polarizar por ahí su coche se animó dijo de una vez los tres negros y pues bueno así es como quedaron amigos por cierto también le voy a dar su calquita a nacho me hizo también ya por ahí unas calquitas para el canal y las tengo por acá por ahí para los que quieran pues bueno igual si me topan en la calle pueden pedirme alguna y por eso las voy a estar pasando son dos pero una de cada lado nada tonto yo no para que me hagan publicidad gratis pero bueno amigos yo creo que de esta forma es como vamos a finalizar el vídeo del día de hoy espero les haya servido les haya gustado estén pendientes para los próximos vídeos amigos porque se vienen cosas buenas para el coche y ya por ahí les mencioné ser de medios nuevo estéreo y probablemente ya entremos con el tema de la tubería y un resonador pero bueno ya lo vamos a estar viendo más adelante vean la combinación que hace con las lunas creo que se ve bastante bonito amigos pero bueno ahora sí de esta forma despedimos el vídeo del día de hoy amigos pasenla chido y nos vemos en el próximo vídeo